Este es un 2012 Ford Focus. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, un sistema antirrobo Secure Lock, y este vehículo tiene menos de 28,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.